Y hoy nos hemos desplazado a esta plaza de Virgen del Carmen, donde se están realizando los segundos Juegos Olímpicos de Peñas, como vemos algunos Juegos, como el Aro, entre otros. También regatas de peñas serán los que se disputen en la jornada de hoy, si el tiempo lo permite. Juegos Olímpicos de Peñas 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 Juegos Olímpicos de Peñas